Dice Doña Elisabeth de Paraguay, pastora Consuelo, ¿puede un creyente tener en casa a una hija fornicaria? Vaya pregunta. Yo creo que es muy importante. Vaya pregunta. Yo creo que la palabra es bastante clara en cuanto a que nosotros le pongamos límites a nuestros hijos y les estorbemos el pecado. Y yo creo que sí hay que estorbárselo. Y hay que estorbárselo con límites claros puestos, con anticipado. Pero cuando usted dice límites, se está diciendo, como pregunta del pastor Delgado, ¿qué llama usted límites? ¿Cómo le estorba? ¿Cómo le estorba? Límites es que nosotros estorbamos el pecado de nuestros hijos de varias maneras. Primero, suena que los papás, eso los chinos se burlan mucho en los hijos en Colombia, de que uno dice, mientras usted esté bajo este techo, aquí se cumplen estas normas. Eso es cierto. Esos son los límites, pastor. Nosotros tenemos que decir, nos movemos dentro de lo que dice la palabra. Si una hija suya, vamos, si una hija suya. Y nosotros vamos a obedecer lo que Dios dice. Si una hija suya, usted la ha criado en el camino del señor y todo, pero ahí de vez en cuando sale con el chino. Ustedes llaman chinos, ¿verdad? Los muchachos. Chinos son los jovencitos, sí. Si sale con el chino, no de raza, sino de muchachito. Y de ahí, un ataque ahí pasional, ¿verdad? Ella, ellos han caído a tener relaciones sexuales. ¿Usted la ha hecha de la casa? Yo diría que por eso empecé diciendo que tiene que haber límites, claro, si tenemos que estorbar el pecado. Yo pienso que lo primero es hablar. Bueno, si los límites los sobrepasas todos los fines de semana. Si la muchacha me sobrepasa esos límites, si ella quiere vivir con su novio, entonces que se vaya y viva con su novio. Pero en mi casa no voy a permitir el pecado. Eso es otra cosa. Bajo tu techo es una cosa. Pero cuando ella sale de tu techo, bajo mi techo no puede hacerlo. Tengo que establecer ese límite. Ella no puede meter al marido, al marinovio en el cuarto de mi casa. Pero, ¿qué hace ella afuera? Ella es mi hija, con fornicación o sin fornicación. Yo tengo que tratar de dejarle ver lo mal que está haciendo. Orar por ella, guiarla en esa situación. Pero mientras no me toque mi casa, ni traiga al novio a almorzar conmigo. Porque ella es una situación de aceptación, que no puedo tenerla. Y yo dejarle ver el problema del pecado y lo que eso va a resultarle. Pero yo no voy a botarla para la calle. Para que entonces de verdad abra sus brazos. Pero si ella se quiere... No, 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 no. Pastor Delgado. O sea, yo entiendo lo que estás diciendo. Pero usted no está aceptando lo que está haciendo el muchacho. Precisamente con su hija. Usted está... Pues si su hija puede comer en casa, porque el muchacho no. No puedo traer... No, no, pero traer al novio de hija. O sea, no, 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 suave. Usted no está aceptando lo que ellos hacen. Traerlo para que fornicen. Es un yerno no oficial. No lo está trayendo para que fornicen. Lo está trayendo para que almuerce. Entonces, me parece a mí que del punto de vista de la amistad, del punto de vista del testimonio, del punto de vista de... Va a ser más fácil, ¿verdad? Hablar con ellos y hacerles ver el mal de lo que están haciendo y cómo a nosotros, por supuesto, eso nos afecta. El yo aceptar. Pero que almuerce usted no está... Fíjate. Usted no está aceptando... ¿Por qué le acepta a ella almorzar? Bueno, déjame, déjame explicarte. El pecado es pecado. Olvídate de que mi hija tiene un novio. Dime que mi hija es lesbiana y trae a la marido. Yo no voy a aceptar el yo sentarme en una mesa a comer con ellos. Estoy aceptando esa relación. Yo tengo que tener una... Así que no importa si es fornicación con hombre o fornicación con mujer o con lo que sea. Es pecado ambas cosas. Yo no puedo aceptar bajo mi techo que estoy aceptando el caminar de mi hija con esa persona que creo que está mal. Pero entonces tal vez habría que rechazar a un montón de nuestros amigos, de los hijos de nuestros amigos que son borrachos, que ven pornografía, que mienten, que son estafadores. Sí, pero esos no son hijos míos. Hay hijos míos. No, pero aceptarse a comer con ellos o que puedan venir a la casa ya estás aceptando o estás condonando o no estorbando aquello. Ese es el punto, nada más. Estamos hablando algo hipotético, familia. Pero cuando tú tienes un hijo que es homosexual y le estoy orando por él, le indicando el peligro que hay en todas las áreas y me trae al marido a comer conmigo y a cenar, no puedo aceptárselo. Porque estoy aceptando. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo. Ya suerte, ¿tú hiciste? Estamos de acuerdo. Pero que del muchacho, que de la persona que es tu hijo y está en esa situación, entonces tampoco lo podrías tener en la casa. No, no. Yo tengo que marcar mis limitaciones, como dijo la pastora. Esta es mi limitación. Bajo mi techo, no quiero esto. Estás haciendo esto mal, déjame aconsejarte orando por ti, pero ahora no me traigas para que yo me haga amigo de tu marido. No puede ser. Yo creo que hay dirección del Espíritu Santo, porque recuérdense lo que hizo mi abuela conmigo cuando yo comencé a meter discos de rock, que eran satánicos, a la casa. Y ella los descubrió. Y teniendo la fe bien estricta que ella tenía, llamó a eso anatema, que fue el término que ella utilizó. Salió de la iglesia, Dios le habló. O tu hijo, tu nieto está metiendo algo en la casa. Y fue, me encontró con un amigo, que le decíamos Rasputín, que no, escuchando música, escuchando música del diablo. Y, don Jonás, esa música era tan adicta que... Adictiva. Adictiva, me quitaba la camisa a danzar y eso. Estaba bien yo, en chamucado ahí. Entonces, fue un acto de Dios que ella me sacó. Y luego, cuando me convierte, pues me recibe. Y yo, mirando hacia atrás, veo que fue un acto justo. Fue un acto de límites, porque ella no permitía... Puso las líneas. Bueno, pero eso ya era una práctica dentro de la casa. Bueno, pero... Está bien, era parte de los límites que había en la casa. Es pecado. Fue pecado, porque eso me llevaba también al pecado inmoral. Todo eso viene junto. Entonces, era una amalgama de cosas. Y yo miro atrás y digo, bien hecho. Y yo creo que eso me deja con balance un ejemplo a seguir. En mi casa hay cosas que no van a poder hacer mis hijos. Nunca. Clara, desde Bolivia, Pastor Otoniel. ¿Practicarse un aborto es un pecado? Bueno, creo que la respuesta inmediata es sí. Sí, definitivamente sí. Es algo, a mi juicio, inmoral, no apropiado. Creo que una de las batallas más grandes que hay en el día de hoy en el mundo es esto. Es muy triste que una persona llegue a este punto en su vida. Yo no voy a condenar a nadie que lo haya pensado hacer y que lo haya hecho, porque, te soy honesto, al mismo tiempo siempre trato de ser empático. Sabrá Dios lo que estaba viviendo esa persona en ese momento que estaba sucediendo en su mente. No creo que haya sido la mejor opción. Creo que Dios perdona. Creo que Dios restaura. Aún eso, Dios lo perdona. Y la persona que lo hizo puede ser librada de la culpa, de la condenación, por causa de una relación con nuestro Padre Celestial a través de la persona de Jesucristo. Al mismo tiempo, si hay alguien, Robert, que nos está viendo en el día de hoy que está considerando un aborto, una de las cosas por las cuales la gente considera un aborto es por el hecho de que piensan que esta criatura va a acabar con mi vida. Y yo tengo esta criatura en este momento, termina con mi vida o con la vida como la conozco. Va a ser de una presión innecesaria en este momento en mi vida. Y yo creo que es todo lo contrario. Una criatura es una oportunidad de ver la misericordia de Dios, de verte reflejado en ese hijo, en esa hija, de ayudarlos a que a través de su desarrollo, su crecimiento, tú puedas ver una parte de ti que tú nunca has visto. Cuando una persona es madre, cuando es padre, algo se despierta en el corazón que de otra manera no se despertaría. Y yo le recomendaría a cualquiera que nos esté viendo en el día de hoy que considere otra opción, considera abortar, considera hablar, no abortar, perdón, considera que sea un niño entregado a quizá un orfanato para que otro lo adopte. Así que considera la adopción, considera hablar con tu familia, con tu iglesia, con tus pastores y sobre todo ponlo en las manos del Señor y dale oportunidad a esa vida que tienes dentro de ti porque estoy seguro que será para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Así como ahora hicimos una oración por este tema de Europa, Pastor Otoniel, no sé por qué siento mientras estabas hablando, porque creo que le diste al clavos, porque la pregunta en sí pareciera muy sencilla y muy obvia, pero que alguien siquiera lo consulte, lo sugiera, yo creo que es complicado y uno no puede explicar qué podrá pasar por la mente de alguien que esté siquiera todavía cuestionando esto. Que pudieras hacer una oración, Pastor Otoniel, en un minutito, para que las personas entiendan o que el Espíritu Santo les ayude y les fortalezca en momentos tan complicados como esos. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta hora que todos aquellos, ya sean mujeres o hombres que están considerando la posibilidad de un aborto, que tu Espíritu Santo en el día de hoy, mi Señor, les convenza de pecado, de justicia, de juicio, que hables a sus corazones, que les muestres que hay esperanza, que les muestres el propósito detrás de esa criatura, de esa vida, y que puedan tomar la decisión correcta delante de ti. Padre, hoy te pido que traigas dirección en el día de hoy, que no haya más confusión, sino que haya paz y tranquilidad. Señor, aquellos que ya tomaron esta decisión y que lo hicieron, pero que hoy tienen un encuentro contigo, trae libertad de la culpa, de la condenación, y que puedan, mi Señor, a través de esta experiencia, tener un encuentro contigo como nunca antes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido. Gracias.